saludo para toda mi gente señores este aquí vamos con este videito esto se trata de un rifle gamos de la marca gamos de un nuevo que salió señores este se le dañó eso ahí lo llevan un sitio lo dañaron y yo lo voy a reparar miren aquí eso también está está roto eso lleva ese alambrito cogido ahí y está roto este yo se lo voy a hacer esto yo se lo voy a hacer nuevo así mi gente que ustedes verán miren aquí mi gente con esto se lo voy a seguir porque eso es esto es plástico se lo voy a fabricar con eso así que ustedes verán mi gente para cuando tengan problemas con ese mismo rifle que les gusta pasarle eso casi a todos los rifles a todos esos rifles de esos que salgan nuevos aquí miente ya lo tenemos marcado ahora le voy a dar algún tremendo para para sacarlo vienen aquí se va a dar con ese tremendo y les muestro ahora señores miren aquí en la segunda parte de la pieza esta pieza de la original que no nos sirve eso lleve ese spring ahí el spring va agarrado ahí pero yo hice aquí lo hice así de esta manera le hice un hoyito ahí al mismo nivel del spring ustedes verán ahora cómo va a quedar mira aquí la culata le rellene el hoyo ahí para después barrenarlos ahí que van los tornillos agarrados del cañón ya que ustedes saben mi gente miren aquí mi gente ya ya le fabrique la pieza de cita ahí ya está nítida que eso lo que hace es que cuando uno sobe el rifle coge seguro coge seguro el gatillo el gatillo y cuando le quiten seguro cuando volvi y soba ya queda nítido para tirar miren ahí así que ya está nítido para la otra pieza aquí la culata le voy a meter mano ahora ustedes vean cómo va a quedar eso miren aquí cómo quedó la culata señor qué bien como la que estaba vamos a armar ahora que no ¿qué via qué con , lo